El comisionado para la seguridad de Morelia, Bernardo León Olea, aseguró que la tendencia de homicidios dolosos en la capital michoacana tiene picos en las estadísticas. Sin embargo, aclaró que la tendencia es a la baja. En entrevista, el funcionario municipal explicó que como nunca Morelia y el Estado están alineados con las estrategias y los temas de seguridad. Por eso se reúnen los viernes y los lunes con la finalidad de observar el comportamiento delictivo, esto fraccionado por día, mes y semana, también una vez al año, revisan las encuestas. Según los datos duros que tienen hasta el momento, son los del 2015, donde fueron detectados 175 mil delitos. Está por salir los resultados del 2016. Una vez que los tengan, harán las comparativas correspondientes a la administración municipal de Alfonso Martínez Alcázar. En el caso de los homicidios, señaló que para analizar el fenómeno es necesario revisar caso por caso, ya que son diferentes las razones. La Procuraduría es quien toma nota y de esa medida se construyen las estrategias, puntualizó Leonolia. Lo que respecta a la policía de Morelia, indicó que la meta en este momento es tener un panorama amplio de las estrategias y colaborar con ellas, mientras van agarrando añejamiento, comentó así el funcionario, ya que la corporación es de reciente creación y no tiene experiencia. Carla Yala, respuesta.